¡Ahora estamos arrancando la gorra en color verde! ¡Así está comenzando! Vamos a invitar en este momento, por favor, que pase la gorra en color amarillo, categoría olímpico, baronil, 35, 39, 40, 44. Vamos a invitar que pase, por favor, la gorra amarilla. Estamos prácticamente a un minuto de dar comienzo a este arranque. Y el día de hoy pasamos a la gorra en color amarillo, categoría olímpico, baronil, 35, 39, 40, 44. Ya estamos listos para comenzar el día de hoy. Y ahí estamos ya esperando a la gorra en color amarillo. Así que prepárense. Tiempo para el arranque oficial, ahorita me lo va a dar. Un minuto para el arranque. Así que prepárense, por favor, en este momento estamos listos para comenzar de manera oficial. Y ya lo deseamos, en esta categoría va el gobernante.